¡Ay, locos! Soy Diego Díaz y bienvenidos a un nuevo video. Estoy en el mirador de Chichimene que queda a solo 5 minutos de su pueblo San Isidro de Chichimene y vamos a ver qué hay para hacer acá en este gran lugar. Hay de todo eso, me cuentan. Hay camping, hay discoteca bar, hay aparte de esos juegos para niños como este que estoy subido. También tienen piscina, tienen muchas cosas, así que quiero que me acompañen y conozcamos un poco este lugar. ¡Hola, locas! Estos son los campings. Vienen así en esta casita. Casi me caigo. Mire, vienen en esta casita. Si no sé si alcanzan a ver esto, viene con un palo de guadua y está protegiendo el camping que está acá dentro. Pero entonces van a estar más protegidos gracias a este plástico que está acá. Y adicional a eso, el camping, pues, no sé si hay alguien acá adentro. Efectivamente no hay nadie. Y menos mal, porque hubiera pasado el otro ahí. Ese es el camping, es para varias personas. Pueden venir, descansar. Tiene severa colchoneta como pudieron verlo. Y hay una sección de varios campings acá. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco campings acá en este lugar para que vengan y descansen y puedan ver el amanecer llanero, ¿sí? Se quedan, toman algo en la noche, se toman unas politas en la noche, se toman unos tragos, bailan un rato. Es muy fresco, el viento pega súper sabroso. Pueden hacer una fogata, pueden jugar bolígol. Se pueden tomar algo también ahí en el barcito. Se quedan con sus amigos, familiares, pueden esperar a que amanezca y ver ese amanecer bien bacano. Les voy a mostrar ahora sí el mirador, porque sabe que es el mirador, que es solo el mirador, el mirador. Este es el mirador. Ella no, ella, ella no, ella es la miradora. Acá hay una zona, una zona de fotografías, ¿sí? Se podría decir, para que se tome la foto o haga lo que se le dé la gana con esos corazones. Mira acá, más de uno llega acá y se totea de la risa, se totea de la risa, se toma su foto acá. Los que me dejó miedo, bronco de cacho, saló bien. Pobre muchacho. Está haciendo un calor, me dan ganas de tomarme una jarbet, pero después me acuerdo que me deja loco y se me pasa. Estábamos hablando de una bobada que uno hacía cuando era pequeño y se encontraba con unas montañas como estas, pueden ver ahí. Era un juego, ¿no? Era algo divertido, no sé, me dan ganas como de hacerlo nuevamente, ¿será que lo pego? Lo importante es que no pareces en Acacias y no... Es que miren esto, o sea, es muy empinado, o sea, no hay plano, no hay plano después de botarse. Voy a hacerlo, que nadie se ve cuenta, no me van a regañar acá en el sitio. Y te impulsas, y a rodar. Me van a regañar, mis gafas. ¿Están hablando? Ay, ay no. Ay no, dañé las gafas. Mis gafas están malos. Sigue, mis gafas. Sigue haciéndome retos pendejos, sigue. ¿Quieres rodar también o qué? No, 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 no. Por favor, lo que hayan. Espinosa, cada vez. ¿Qué es lo que hayan aquí? ¿Qué es lo que hayan aquí? ¿Qué es lo que hayan aquí? Hay que iran aquí. pero locos esto fue todo por hoy y ese es el recomendado del día mirador de chichimene a pocos kilómetros de casillas meta ya saben unos 15 20 minutos dependiendo cómo anden ustedes en su moto o en su carro recuerden siempre andar la velocidad moderada y no siendo más me voy a descansar en este gran camping donde uno no se va a mojar ni nada parceros espero les haya gustado y ya saben recomendado este sitio buenísimo nos faltó hacer la fuga no más pero ya mi parcero soy muy cansado chau chau